Argentino Junior Petrolero igualan 1 a 1 Martín Lofiego el autor del gol de los chicos de Petro Fútbol Infantil en la ciudad de Cutralcó Temporada 27 Argentino Junior con la camiseta blanca Con los vivos rojos Petrolero con la negra y naranja El chiquito de Argentino Junior El remate pero había muchos pies Muchas piernas, lo cubrieron Ahora viene el rebote La pelota vuelve hacia el campo de Petrolero Y sigamos temporada 27 Del torneo infantil de fútbol de la ciudad de Cutralcó Partido de categoría 11-12 Tiago Vázquez el autor del gol de los chicos de Argentino Junior Recordemos que aquí está la escuela de Argentino Junior La salida ahora para Petro 1 a 1 entretenido el partido de ida y vuelta Un par de chiquitos que han mostrado condiciones interesantes El 10 de Argentina Junior por ejemplo El 10 de Petrolero también La Argentina que sigue produciendo jugadores habilidosos Armadores Al modo Magaona o León al Messi Segundo tiempo, ya termina el partido Iban 0 a 0 En un ratito hubo una ráfaga de goles Uno de cada lado E igualan 1 a 1 Bien Allí la salida para Argentino Junior La plata que está en disputa Las, ahora, que el lateral es para Petrolero Va allí y Argentino Junior en el ataque Llega justo el cruce de los chiquitos de Petrolero Porque es el foco Conserva el balón Los chiquitos de Argentino Junior que intentan salir todo el tiempo jugando a ras de piso Allí al lateral Argentino Junior que sale jugando desde abajo Pelota al piso Intenta llevar el juego Allí la jugada de calidad Ahora Va por la orilla Allí Intenta Todavía mantiene la pelota Y el offside